Me siento ansiosa y algo asustada Todas esas miradas sobre mí Y no sé, estoy nerviosa Pero bueno, ahí vamos Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Solo voy para saber de qué temas hablan De qué están tratando, cómo van con el sílabos Y también para evaluar la participación de los estudiantes Másica, que para mí es de los mejores discos de los vuelos Ya sé que muchos van a decir que el sargento pimienta Que no sé qué Estaría padre que me dijeran ustedes aquí abajo Cuál es su álbum favorito Y el gordito va a ser vale Ya Tengo que ponerlos Es que yo tengo un problema con los dedos No sé, creo que es un problema No puedo despegar el anular del meñinque Es como que están munidos En serio He traído la guitarra pero nunca la he tocado delante de ellos Nunca me han escuchado Una vez en una clase me dijeron Si llevé la guitarra Me dijeron que al final de la clase debía tocar No lo hice Solo presenté el ensayo final y me fui Es que tengo muchos compañeros aquí de diversas carreras Que a veces toman las clases que yo tomo Porque la política de aquí es que si quieres tomar cualquier materia te puedes meter Entonces hay gente de otras carreras Y sobre todo de música Que cantan muy bien Y tocan muy bien Y ante la vista de ellos Es un poco penoso La mayoría Había un buen grupo de estudiantes de música en clase en aquí Me dijeron que toque Y no lo hice porque Yo sabía que lo que yo sé por poco es No sé Es mínimo comparado con lo que ellos saben Sabes A veces quisiera saber Cuánto tiempo les tomó ser tan talentosos a aquellos artistas Reconocidos Para No sé Cuánto tiempo les tomó Y por qué pasar Porque A veces por más que lo intento Sigue saliendo igual No sé cómo Dudo si uno puede adquirir el talento o es sin nada Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Ni envenena Es algo más Algo más Que Amar Te voy a contar una experiencia súper chistosa De lo que a mí me pasó la primera vez que canté Subí al escenario Estaba sola Era un concurso de talentos Y me olvidé la letra de la canción por completo Entonces fue como que Qué vergüenza Desde ahí Dije no, no voy a volver a cantar Pero ya Después con el tiempo Ya con amigos Empezamos ya la ronda de cantar Y cantar Y cantar Y ya Se te pierde el miedo Hay gente que te está escuchando Y sabe, ¿no? Puede valorar Más allá, ¿no? Del público al que tú te diriges Es como que simplemente Dices Lo que tú eres A través de La primera vez que yo quise experimentar Con el hecho de estar Dentro del movimiento Artístico Fue como una experiencia de crear una banda Entonces fue como a los 19 años Entonces el hecho de yo quererme lanzar ¿No? Al medio artístico Como cantante Fue toda una experiencia Porque Uno tiene que tener como que ciertos conocimientos Pero era como que yo solo tenía la voz Tenía mis 15 años Todo 15 años era ahí, ¿no? Entonces, sí Formaba parte de un grupo que se llamaba Más K Dos Entonces el grupo se llamaba Más Kado Y hacíamos covers de Allison En ese tiempo Que era la onda No, los hits del momento Y me acuerdo que nos tocaba Tocaron una canción de Allison Creo que era No Más de Ti Creo que se llamaba Y Wow Me daba bastantes nervios Bastante, bastantes nervios Y ya nos tocaba Y que A continuación el grupo Más Kado Ya, chévere Yo voy ahí Era el vocalista Y yo todo el chamito Ya se imaginarán, ¿no? Ahí todo con los frenillos Fui así chuta Ya nada Y era como que cantando Y la voz se me iba así Y se me acortaba Y creía que me agarraban con la garganta O me apretaban así Y no me salía la voz No me salía la voz Hasta que Ya empezaron a corear Conmigo la canción Y ahí ya me fluyó Me fluyó Y comencé a cantar con más ganas Y era Coreando con el público Y era chévere El hecho de haberme yo vinculado Con la música Ayudó para que Yo como persona Pueda crecer Y quitarme esos temores De hablar al público De hablar con la gente De involucrarme Yo me inicié en la música Desde que era muy pequeña No He tenido mucha experiencia En cantar sola Pero Sí me ha gustado Como que interpretar Muchas canciones En un grupo Cantado en bandas Creo que ahí se me pierde Como un poco más los nervios Lo que te puedo recomendar Es que Te vayas con todo No mires al público A alguien específico Sino que Mires a todo A todas las personas O veas Al vacío No sé Y da todo lo mejor de ti Y expresa todo Lo que sientes con la música Porque esa es la música Tienes que darle El corazón En todo eso El consejo Para ti Es que No tienes que tener miedo A Que te equivoque No, no No tienes que pensar Que si te vas a equivocar El secreto está En perderle El miedo A la vergüenza A equivocarse En público Eso es todo Eso es todo Me siento Me siento Un poco nerviosa Me siento No sé Es como Incómoda De que tanta gente Me mire Sigo cruzando ríos Andando a selvas Amando el sol Cada día Sigo sacando espinas Yo te llevo Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas No habrá manera De que tú te vayas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Gracias!